Nos partimos de 90. ¿Está grabando? Sí. ¿Me imagino que grabe? No, en las manos, mamá. Entonces vamos a ver acá. Paciente número 1, vamos a ver acá. Entonces, primera posición, vamos a ver acá. Me dice que acá ve nítido. Bueno, acá tenemos la refracción. Es más 50, como se ve acá. Más 50 menos 2, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar el síndrome cruzado o el mango orientado a 90 grados. Entonces, primera posición, acá me dice que el paciente ve nítido. Aquí ve borroso. Nítido, borroso. Nítido, borroso. Entonces vamos a acá, ¿no? Donde está acá el problema. Acá ve nítido. Entonces nos vamos a orientar en base a la posición de la línea roja. Que está hacia el lado, para allá, ¿no? Entonces vamos a desplazar el eje. Está en 90, más 15 grados sería 105 grados. Entonces vamos a ponerlo en 105 grados. ¿Ok? Nuevamente, ponemos el mango ahora a 105 grados y preguntamos lo mismo. ¿Dónde ve la imagen más nítida o está más borrosa? Entonces, acá me dice que ve borroso y acá ve nítido. Acá ve borroso y acá ve nítido. Entonces, el problema está acá, ¿no? ¿Y dónde está la línea roja? Está para acá. 90 grados. Entonces tenemos que regresar. 90 grados, ¿no? Segunda posición es... Entonces sería en 95, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo a 95. Primero 15, pues 3. Ya está. Estamos en 95 ahora. Nuevamente ponemos el mango ahora a 95 grados. Nos dice acabe borroso, acabe nítido. Borroso, nítido. Entonces tenemos que desplazar el eje para acá. 5 grados, que es la última rotación. A 100 grados. Ponemos a 100 grados. El paciente nos dice que acabe borroso, 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 borroso. Entonces ahí queda la parte de la definición del eje. Entonces quedaría en más 50 con menos 2 por 6 grados. Ahora afinemos el poder. Entonces ponemos ahora ya no el mango, sino las líneas, ¿no? Ponemos la línea roja ahí a 100 grados y nos dice que acabe, se acabe nítido, con la línea roja adicionamos menos 0,25 de cilindro. Si nos dice que acabe nítido, la línea, entonces adicionamos, ¿no? O disminuimos 0,25, ¿no? Al cilindro, ¿no? Entonces para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Acabe, este, nítido, acabe borroso. Nítido, borroso. Entonces acabe nítido, entonces tiene que adicionar 0,25 más, ¿no? Entonces acá sería entonces 2,25, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que está en 2,25, ¿ya? Entonces acabe nítido, 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 nítido. Entonces el test queda ahí. Entonces ya esa es la Rx final. Entonces quedaría con más 50 con menos 2,25, ¿no? Así quedaría algo. Sencillo es. Proje, y si elige, si elige.